entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en zona captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como zona captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com hola qué tal amigos de zona captiva soy felipe carrillo sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo recuerde que nos puedes escuchar también a través de las plataformas de podcast de su preferencia hoy me encuentro con una artista invitada quien nos va a contar un poquito de quién es ella que ha hecho y lo que viene se trata nada más y nada menos de maría mercedes bienvenida a zona captiva hola melipe hola a todos una captiva como están un gusto estar por aquí muchas gracias por el espacio por la invitación y aquí estamos para que conversemos un ratico de arte me encanta me encanta conversar y bueno para empezar hablemos un poquito de quién es maría mercedes cómo inició esto de la vida artística que nos cuentes a detalle les cuento que yo desde pequeña pues he tenido mucha influencia musical por parte de mi familia entonces la música siempre había sido una opción para mí qué pasa que yo pequeña era una persona tímida que veía este mundo pues como algo muy lejano algo que sólo le pasa a los famosos bueno veía como la industria difícil de lograr entonces me fui por otros caminos yo afortunadamente soy una persona con muchas pasiones y he tenido la oportunidad de explorar otros ámbitos tanto profesionales como académicos aparte de la música entonces a eso me dediqué pues en el colegio al salir soy ingeniera en una carrera tengo un trabajo como tal pero a través de los años poquito a poquito se me van presentando oportunidades artísticas para el canto para el teatro musical para la danza que me hacían cada día darme más cuenta de que la música y el arte era lo que realmente me hacía feliz y lo que superaba mis otras tantas pasiones que tengo entonces nada a través de los años he tenido la oportunidad de estar en varios proyectos musicales y últimamente pues fui telonera de voz base una banda internacional con un impacto muy 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 grande y en la historia pues de la música y poquito a poquito voy creciendo en este ámbito y me va gustando más y estoy muy emocionada por por crecer y por aceptar todos los retos que se me tienen nos estabas adelantando algo de que sufriste telonera pero quiero que me cuentes un poquito más de eso de cómo fue ese día de cómo te dijeron hey queremos que tú seas la telonera y bueno claro esos momentos esta asociación musical es de venezuela y yo tengo pues un gran amigo mío que es un contacto que me dio precisamente mi trabajo de tiempo completo como ingeniera es muy charro porque todo se conecta entonces este amigo también es venezolano es íntimo amigo de la asociación musical y él conoce mi trayectoria conoce mi propuesta musical sabe que canto que bailo y sabe con el artista que soy entonces le llegó a ellos con la propuesta de que yo fuera su telonera y ellos para mi sorpresa aceptaron les gustó lo que proponía entonces ahí empezó todo empecé con ensayos empecé a convocar amigos que me acompañaran en la percusión en en la guitarra quisimos ir en un formato muy acústico muy íntimo eso fue lo que lo que preparamos y bueno cuando se llegó el día llegamos allá conocimos a todo el equipo técnico a la banda te cuento que pues la sencillez de la gente de este equipo pues es inigualable entonces nos sentimos muy bien recibidos y ahora pues en la hora ya de la presentación unos nervios impresionantes porque nunca es fácil presentarse ante tanta gente pero cuando uno se la goza y cuando uno le gusta lo que hace estos retos no parecen ser tan duros entonces nada nos la gozamos mucho nos gustó la gente vi que que estaba muy emocionada cantando con nosotros bueno fue un día que jamás se me va a olvidar ¿Has estado en otras en otras presentaciones o usted fue como lo más importante? bueno sí e importante porque fue reciente y eso este con un era público claro no yo o sea como solista si ha sido de mis de mis pocas presentaciones como sola en el escenario con mi propuesta musical como solista pues si ha sido de las únicas pero yo he tenido pues una trayectoria musical y artística amplia por así decirlo estuve también siendo el opening show de Miss Universe Antioquia por ejemplo también estaba en varios proyectos de teatro musical de navidad con elencos un poco más grandes entonces pues los nervios no se los consume uno solo sino que tiene pues compañeros en los que se puede recostar un poco pero pero si no nada como esta presentación me llena de orgullo haber sido parte pues de este concierto tan bonito y de tener la posibilidad de conocer gente tan chévere en esta industria bueno y la verdad lo bonito fue que el público te acogió bien total no la gente estaba súper emocionada se sabían las canciones que llevé eso eso para mí dice mucho y como era un formato un poco más íntimo yo los lograba ver a los ojos porque muchas veces cuando hay muchas luces que te impiden ver claramente a los asistentes que están sentados en las butacas pero en este caso no en este caso tuve una conexión de primera mano con ellos los via los ojos ellos me respondían me hacían caras me cantaban fue no fue muy bonito realmente bueno que viene para ti para tu carrera de ahora en adelante en este momento estoy full enfocada en formarme o sea llevo ya varios años formándome en canto en actuación en baile porque pues el teatro musical como te cuento es es una industria que requiere de las tres disciplinas y me encantaría poder ser profesional en las tres entonces en eso estoy también tengo todos mis esfuerzos en componer mis propias canciones en buscar mi sonido buscar mi marca lanzar mis propios singles de pronto videos musicales no mis objetivos son supremamente ambiciosos y extensos me voy a meter toda la actitud como siempre ¿y cómo podemos encontrar a María Mercedes en las redes sociales? bueno mi red social principal es Instagram ahí van a poder encontrar pues todo lo que he hecho en el pasado y que estén pendientes para todo lo que se viene en el futuro me encuentran como arroba mariamercedesaa ahí pues van a poder estar atentos y saber de primera mano todo lo que se viene aquí bueno ya saben pueden encontrar a María Mercedes en sus redes sociales Instagram y no se pierdan todo lo que promete y lo que viene para esta artista María Mercedes muchísimas gracias por hacer parte de Zona Captiva gracias Felipe y gracias a todos por escuchar por este espacio tan bonito a todos ustedes muchísimas gracias nos vemos en una próxima oportunidad con otra entrevista así como fue María Mercedes entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva